Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en otro capítulo más de FIAR y mucho me he puesto en los comentarios que grabar al vídeo con las luces apagadas y demás a ver, tengo dos problemas, solo puedo grabar o por la noche o por la mañana por la noche podría bajar las persianas, pero el problema es que mi cámara ha estado haciendo pruebas y se ve como el culo a oscuras no quiero decir que tenga que estar todo a oscura, sino con un nivel de oscuridad mínimo pero es que ya os digo, si lo pongo un poco a oscura se ve horrible o sea, prácticamente ni se me ve la cara, se ven unos cuadros horribles lo siento, no tengo ninguna cámara HD, ninguna cámara medidamente buena es una webcam normalucha y por la noche no puedo apagar la luz porque también había por aquí y joder, necesita luz para ver el ordenador y esas cosas tampoco la quiero dejar ciega, ¿sabes? y nada, vamos a empezar con el capítulo a ver que nos encontramos por aquí Sargento McKin, según mis informes, Salma está muy cerca de ti Salma está muy cerca, que bien, genial wow, 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 wow oh, mal rollo señores, claro, es fácil fácil, hombre, como tú no estás aquí, hijo de puta bueno, bueno, cosas moviéndose por ahí ya empezamos con el mal rollito ay, 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 ay dios dios ay, ay, ay ay, que me está dando coba me está dando coba a, 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 a que coño dios joder joder yo por ahí no voy que dices vamos por otro lado por aquí puede ser si tiene minta uff, chavales no, 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 no arañas de esas no, tío empecemos mi interior no me la quitéis cabrones como que me desea, tío que estamos de coño que cabrón dios estoy de los nervios lo juro no, 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 no lo que hay ahí, chaval bueno, habrá que habrá que bajar supongo dios, tío puto susto coño vamos a ver las cositas por aquí por aquí ni nada pues oye por algún lado tendría que ir, ¿no? por aquí no es por donde he venido yo sí pues si no es por ahí será por la puerta esta uff bueno, salvo que se enciende y al fondo de repente no puede dar más mal rollo ¿sabes? uff estoy muy nervioso os lo juro, ¿eh? puta alma de los cojones parece que hay algo que pulsar no sé muy bien para qué sirve algo he activado no sé muy en el qué pero bueno por ahí no puedo pasar está en rojo no, por arriba qué más rollo me va a salir en cualquier momento lo estoy viendo venir ah, vale por aquí un poquete esto es lo que ha abierto y ahora, ¿no? uy, uy, uy ¿qué ha pasado ahí? no, yo paso dentro aquí dentro ¿qué ha pasado ahí? ah hijo de puta ah Dios, me cago y mira que no ha salido nada pero nada más que por el efecto su puta madre, tío me estoy poniendo nervioso os tenía que estar despoñando a mi costa cabrones voy a ir aquí este ay, ay que hay más hay que hay más hay que hay más hay que hay más que hay más que hay más que hay más ay ay ay, porque se ha parado la cámara y de repente ah, porque le he dado la le he dado el botón de la cámara lenta sin querer ay Dios ay Dios que hay más seguro me están pegando por detrás o algo ay, ay, ay socorro 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 yo me quedo aquí en la esquina y que vayan viniendo bueno, parece que ya no hay parece que ya no hay más, ¿no? ahora saldrá uno y patrolearme en toda la esquina ya verá uf, tío que mal rollazo ay, ay, ay ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? uf se ha parado la música y eso todavía me da más mal rollo esto todavía me da más mal rollo uff relaja, relaja relaja un poco relaja un poco vamos aquí ay, ay, ay uf, voy a tener que dejar este arma porque me estoy quedando sin balas mire, igual la escopeta con todo esto viene bien, ¿no? con eso es que siempre se acercan demasiado tú ven para acá ven, 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 ven bueno hasta con la escopeta voy a tener que poner la cámara lenta, tío hijos de puta, tío son rapidísimos y se mueve más raro de cojones ay, estoy escuchando paso estoy escuchando paso ¿dónde, dónde, dónde? hijo de puta mira cómo salen detrás, tío guay, va toda la reventada chaval que te he pegado uff ay, ay, que hay otro aquí toma por culo uff tío, qué mal rollo esto estoy muy de los nervios, eh os lo juro vale chaleco ya tengo solo tengo un botiquín, tío pues yo quiero botiquines no me jodáis ay, otro cancino eres, tío fuera de aquí y eso por si acaso va, dame un botiquín ay, ay, ay dios dios, es que salen de la nada, tío y por aquí he visto otro uff, casi se metieron encima, tío joder colega uy a ver si te hace relación cadena y te mueres ahí, cabrón va, termina de morirte no seas cabronazo pero bueno, tío ¿de dónde coño salen? a venir para acá corre bueno, bueno pero qué fail es esto, tío qué pasa que ya había explotado y se ha quedado ahí el gráfico qué mierda es uy, uy, uy bueno, bueno, bueno qué está pasando aquí, tío a ver, por aquí hay algo un boquete eso es lo que hay mierda para curarme pero no hay botiquines nada, vamos a seguir para adelante tiene pinta de ser por aquí abajo, supongo uff su puta madre, tío ay, ay, ay que tengo algo detrás tenía algo detrás verás que en una de estas escaleras me va a salir algo, tío me da un mal rollo no es imaginar el mal rollo que me da, tío ay, 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 ay ay, que hay más pues todo va a venir por aquí seguro esta hijo de puta que no os veo ay, por detrás, tío hombre, a ver a ver si no te vas a morir ay, estoy cruzando más ya, ya no hay más uff, tío qué mal rollaco de sitio, golega entre la niña y los putos bichos estos, chaval me estoy poniendo malísimo vale, por aquí no va a ser será por aquí, supongo, ¿no? no hay otro camino, vaya uff sí, claro ahora salimos por aquí al lado que es donde estaban los obstáculos esos vale, ¿y ahora? a ver, ascensor no me hace mucha gracia llamar ascensor, la verdad no me hace ni la más mínima uff, chaval estoy pasando mal de cojones, eh que yo soy muy cagao ay, ay, ay ay, que no le puedo ni disparar, tío uy, a ver si lo pilla eso a ver si lo pilla ay, que te pilla menudo fail el bicho este menudo fail ay, ay, ay ay, ay dios, se me tiene que estar escuchando estoy escuchando ruidos raros me tiene que estar escuchando los resoplíos míos por todos lados, ¿sabes? ¿qué cojones hay ahí, tío? a ver, aquí arriba nada, una puerta cerrada y no hay ni botiquín ni hay mierda, tío uff, no me gustan necesitan tan grande detalleta ahora tengo ¿quién me habla? ¿quién me habla? ¿quién me habla? estoy mirando la hora por eso miro para abajo no, la hora el tiempo el tiempo que llevamos más bien esta abominación iba a convertirse en uno de los comandantes empezó como todo el mundo como tú o yo el problema es que el proceso de convertir a alguien en un comandante viable es complejo con la cantidad adecuada de amplificación cívica esta cosa puede controlar al replicante pero hay algo tan lejos que nadie puede controlarle a él o sea que son comandantes psíquicos que no se transformaron bien o sea que no salieron bien hostia pues que mal rollo chaval no, no, no no me haría ni mucha gracia que me empezara a salir soldado por aquí hostia vamos a poner el fusil pero ya, eh pero ya vamos a poner es más cuantas más municiones me deis todavía os lo agradecere más no hay más munición por aquí verá la de gente que va a salir que ahora verás hijo de puta uy, uy, uy que van a salir de ahí o qué venga bueno, bueno soldadito aquí con los saltitos y la mierda uff que mal rollo esto y solo tengo una granada tío que ha pasado con mis granadas y mis cosas tío han desaparecido todas una mierda que no te dejen apuntar mientras salta porque he saltado para estar esquivando las balas que me tiraba donde vas despabilado me vas con la flipada más o qué sí tengo que pretender que está saliendo por detrás mía uy me va a salir una quinto la cara tío venga sal ahí llevas vale toca a ti vamos a recargar un poco este que se está acercando mucho me va a tirar nada a tu puta madre chaval ya ya vale de correr va venga no sé si te estará grabando esto bien porque creo que me está haciendo cosas raras el ordenador y es que cuando grabo con la cámara hay veces que no que no sé qué pasa que se graba mal mi ordenador está un poco viejo y no puede con toda la verdad ¿verdad? está empezando a sonar cosas raras por ahí no me mola nada tío ahí va ahí va ahí va qué coño pasa aquí ah que está el maí tío que está el maí 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 mira los tíos cómo se han quedado mira cómo se han quedado tío ah pues yo no pienso gastar una bala ¿sabes? yo voy a aprovechar para una vez que el alma me ayuda y no me jode no creo que ya no hay nada más no a ver aquí he visto munición sí que mal rollo chaval hay una ¡ay! ¿quién coño me ha abierto eso? yo no quiero entrar ahí no sé dónde estoy no veo nada a ver por aquí ¿no? por ahí hay algo por aquí hay mira un chaleco y estoy escuchando disparos bueno 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 pero ¿dónde me salen? a la dos menos escopeta automática bueno 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 vamos a dejar el lanzallamas ese que no lo quiero para nada ¡ay! que no ahí está vamos a llevar la escopeta esa a ver qué tal qué tal funciona a ver cuánto llevamos 16 minutos vale todavía queda bueno 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 estaba mirando el reloj tío no me he dado ni cuenta que salía este por aquí parece que funde las escopetas estas que se funde chaval pero si la ha reventado con armadura que va y todo el pavo dios la verdad es que el capítulo ha empezado fuerte de susto pero ahora está más tranquilito con con soldaditos y y estas chorradas ¿no? oye ya dije que el juego no era especialmente de miedo o sea el juego tiene algunos sustos y eso pero realmente es un un shooter con toques de de terror psicológico o sea no es lo mismo que un Dead Space que cada dos portes te está asustando ¿no? porque te sale un vicio ahí de por la cara y hace más calmadito no busca lo mismo son juegos distintos pero bueno es que tampoco tienen que ser todos iguales si fueran todos los juegos iguales la verdad es que sería bastante aburrido todo estaríamos todos los ratos jugando a la misma mierda aunque bueno hoy día ya empezamos a jugar casi con toda la misma mierda porque los juegos ya son casi clónicos entre sí y cada vez se clonan más y más y más fijaos el Dead Space 3 que ya va a tener enemigos con armas de fuego y un montón de chorradas rollo rollo como cualquier juego de tiro vaya eh quiero entrar ahí dentro ¿sabes? hostia tío voy a ir a entrar que hay un botiquín así llevo los tres ya bueno vamos a seguir por aquí a ver que más hay mira igual por aquí puedo entrar no uy ¿dónde vas tú? uy tío si que están saliendo peñas aquí ¿no? bueno la verdad es que por estos pasellitos yo creo que va a ser mejor forma de de cargármelo yo sabía que era ahí colgado o qué hombre a ver si no te ibas a morir nene aquí anda alguno más y deja de moverte hombre bueno la verdad es que los cabrones estos se mueven bien ¿eh? saben bien como como esquiva de toda mierda ah mira justo por aquí por lo que parece ¿no? por ahí no sé que hay es un botiquín pero bueno me da igual porque tengo aquí uno y nomás me falta cuatro porque no puedo llevarlo o sea que mantenemos no sé por qué me da que me va a salir al maínto a la ventana de la puerta pues no mira uff menos mal tipo mira cagantero ¿sabes? uff vamos a ver que por aquí hostia pues empezamos bien empezó un tío muerto hecho polvo ¿sabes? a ver parece que es por aquí ¿no? bueno bueno se empiezan a escuchar disparos por ahí ay va dios ¿qué ha pasado? se me están pegando más tiros por ahí a ver que hay aquí arriba otro botiquín yo no quiero otro botiquín tío de hecho no necesito otro botiquín ah pero mira este chaleco sí que me va a venir de puta madre también si ya me deja pasar por aquí arriba estoy escuchando cosas muy raras de la capturadora me está haciendo ruido como si se cortara la grabación espero que no sea así igual luego el vídeo está bien y estáis escuchando todas estas paridas para nada pero bueno vale por aquí no me pueden dar aquí creo que me voy a cambiar de arma porque están todos muy lejos y yo creo que me va a venir mejor dispararles con este tío cabrón ese tío disparándome de bueno está poco duro el cabrón ¿sabes? que no cae yo descubriría que había uno ahí y por ahí no había pasado uno bueno pues nada ahí se quede vamos a volver a ponernos la escopeta esa que la verdad es que los fundes que le ha gustado guau es que los revienta literalmente ay 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 hijo de puta tío el susto que me ha dado ay dios que ya te vi pasar chaval uff que cabrón pensé que era una araña de esas tío bueno más soldados por ahí voy a hacer como que no los he visto voy a intentar pillarles por la espalda o algo a ver por la espalda los cojones ya me han visto ellos ¿sabes? bueno este por lo menos no me ha visto bueno ya nos hemos quitado detrás de en medio con una con una cama lenta ¿eh? ¿alguno más? si estoy escuchando a gente por ahí aquí está aquí está aquí está ¿dónde vas tú? uy que fallo bueno 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 pero si están todos aquí tío guau chaval jo 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 menuda muerte menuda muerte me acabo de uy que hay otra ahí que susto tío pensé que me había salido un bicho o algo tío uff voy de los nervios voy de los nervios otro más joder tío pero esto que es no parar o que vamos a coger por aquí arriba a ver dispara los candados o sea dispara los candados vale munición unas granadas un chalequito y y por aquí no puedo ir ¿no? por lo que veo pues nada tendré que bajar por aquí y coger por donde estaba dándoles vaya voy a estirar una granada y que la den por culo o sea tío si me dejan tranquilo ese pobre hombre se ha quedado ahí enganchado uff tío que ruido más raro me está haciendo la captura ahora en serio luego voy a tener que comprobar el vídeo entero porque me está haciendo los ruidos vamos como si si sonara como si se cortara la voz o algo así se cortara el sonido del juego uff que miedo tío ay estoy escuchando cosas raras están detrás ¿no? ay que pasa por aquí estoy escuchando muchos disparos toma el ascensor de suministros principales hasta la superficie cuando quieras yo lo tomo cuando quieras en cuanto me lo pongas delante vaya vale vamos 23 minutos uy y más disparos ahí llevas el ascensor será esto ¿no? ya sabes lo puedo tomar sin más no 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 lo puedo tomar sin más no algo de presión dice aquí manteneros uy que me están disparando tío ¿por dónde? ¿dónde? o sea ¿y estos de dónde salen tío? ah vale de las casulas que están ahí atrás ¿dónde vas tú? pavilado estoy escuchando más bala por ahí echando aquí ¿alguno más o qué? sí se ve que sí que hay más madre mía ahora por detrás también tío pero ¿cuántos hay aquí tío? si es que no no mueren ¿o qué pasa? uy ¿qué ha pasado ahí? ah vale que me han roto el escudo ¿no? o sea pues no me vendría mal uno porque aquí está haciendo mucha peña y estoy viendo que me van a matar y todo mira oh oh antes lo digo chaval y el botiquín para tener los tres perfecto ah mira estoy viendo que por aquí hay más pues mira si luego me da algún problema toma por culo hombre ¿queda alguno más? no parece pues nada vamos a darle a la válvula ya o qué ahora si puedo pues ahora vamos a darle activa el ascensor ¿no? ¿qué pasa? ¿hay más válvulas o algo? si mira ahí hay otra ya subete tío más torpe vamos a ver vale está guardando contenido sin que supongo que ya ya está todo aquí una granada rara granada chas a la valida ¡qué cojones es eso chaval! uf a este le vamos a tirar una granadita chas de esa mira a ver se queda ahí como hostia tío que tiene escudo y todo ¿sabes? bueno no sé yo si le estoy haciendo algo a este o no le estoy haciendo nada no le estoy haciendo mojón tío estoy dando todo el rato como unos escudos a ver si le tiro granadas normales ahora parece que ya se ha ido a tomar por culo ¿no? no, no se ha ido a tomar por culo no madre mía pues está poco duro el cabrón ¿sabes? ¿qué está pasando ahí? ahora sí joder chaval apenas apenas está duro madre mía vamos a coger todo lo que haya por aquí antes de irnos chaleco tal mira me voy a quitar esta vida el hijo de puta no me voy a dar ni cuenta tío a ver cuántos minutos llevamos vale vamos a ir todavía y creo que toca coger el ascensor y ya está ¿no? bueno tío ¿qué queda más o qué? venga ¿dónde está el último? tiene que haber una mierda esa roja más por algún sitio aquí está todo está por aquí o algo no sé pues no veo no veo ninguno ningún sitio creo que lo he visto ya está verde está verde y ahí hay uno que está rojo vale pues vamos para allí mira lo que lo he pasado por delante y todo tío no me he dado ni cuenta vaya huevos vamos allá está fuerte el tío mira que eso suena oxidado macho pero el tío lo va a ver ahí como si nada con lo gira como si nada con una mano el tío está duro ahora parece que sí qué mal rollito sí bueno no sé no sé ni cómo bueno chicos pues hasta aquí llega este capítulo espero que os haya gustado la verdad es que me llevaba al principio no se estuvo muy gordo pero luego se ha ido se ha ido relajando un poco ha ido tirando a a la cia un poquito siento no puede grabar los vídeos en un entorno un poquito más siniestro digamos pero ya os digo es que la cámara no es ninguna maravilla ya de hecho no me saca la caída que me gustaría para poneros ahí porque creo que se ve bastante dejémoslos ahí y nada voy a darle aquí a continuar y a ver qué es lo que sale pues nos sale aquí y subimos a ver ay qué mal rollo estoy viendo cosas díselo a ella joder que me apunte ya ni el tío sin apuntar coño pues nada chicos vamos a dejarlo aquí y ya nos vemos en el próximo vídeo hasta otra